El Zulia es puente sobre el lago Rafael Urdaneta, la basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá. Pero el Zulia también es Gaiteros del Zulia y Canal 11. Y se unen nuevamente para llevarles lo mejor en vivo y en directo. Desde el Pedro Elías Belisario Aponte, todas las incidencias de la Superliga Profesional de Baloncesto. Desde el 15 de Julio, los Come Candelas, Gaiteros del Zulia y Canal 11 encienden el tabloncillo criollo. Canal 11 del Zulia, el nuestro.